Música Asandino, el bandoleo Altivo y eterno sea tu nombre en la eternidad Lo unificaste con lucha y gloria Gendarme, fiel a tus principios de libertad Que unido a treinta hombres y unos cuantos más Supieron llegar hasta el más allá Teniendo grabada en su frente la paz o solo el helecho de mortalidad Cayeron muchos después de ti Mas tú encaminaste la lucha Fuiste extra luz, sufriendo con ansias mucha A gritos partido, bala y fusil Rearmaste tu patria a la libertad Sos el pionero de tiempos modernos No alzaste tus brazos en fe de victoria Nicaragua entera te agradecerá De mucha injusticia y de tanto sufrir Inmortalizaste tu imagen en la gloria No hay mejor palabra más que tu lealtad Oh fe bendita Hoy en paz podemos vivir Observación Nunca olvidaremos los muertos del antes y un después Muchísimas gracias 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 ¡Gracias! 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 Estrenando caites y estrenando en agua Con tu carita pintada, muchachota seada, mi linda Managua Te trenzas muy orgullosa, vas estrenando peineta Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mil ilusiones Con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones Managua, linda Managua, un jabalien ¡Graciosa como una flor! ¡Gracias! 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 Tus techos son los volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Caraguay, linda Managua Maragua, linda Managua, tinajita pinolera ¡Gracias! Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota a gota tus lágrimas puras, mi linda cifota Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia El que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chavalona, bullanguera, negra pinolera, mi linda Managua Managua, linda Managua, linda Managua, un día valiente y graciosa como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus techos son los volcanes que al despertar La mañana revientan como la flor La 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 Creation La la lana la 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 Igualitos que otros cantos de niños para mi ciudad Los gominas deина, los súper dynamicsores, los súper humoral Cruce an abajo en la cama por la mañana temprano La hice mi papá, fui creciendo en el tabaco Con mi pura habilidad En la vida de carpintero Estucador y arbañil De cafetero y conero escuchas que sería bueno haber tenido instrucción porque de todo elemento el hombre es un creador y ¡Gracias! 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 Viene preguntando, yo no vengo solo, vengo acompañado Yo no vengo solo, vengo acompañado Con un grupo de logros, a mi guitarrao Y a mi compañero, me entero en lo que es mío Yo le tengo un coro, lo canto feliz Yo le digo un coro, y esto dice así Quinti pa' allá, coco eco Quinti pa' acá, coco eco Quinti pa' el norte, coco eco Quinti pa' los peces, coco eco Cuidado con la CIA, coco eco Que vienen los gusanos, coco eco No maten a Santino, coco eco Y vámonos hermanos, coco eco, coco eco Ratatatatá, se pierdieron Ratatatatá, aparecieron Ratatatatá, era mentira Que se acabaron las guerrillas Ratatatatá, se perdieron Ratatatatá, aparecieron Ratatatatá, era mentira Que se acabaron las guerrillas Que se acabaron las guerrillas Tú estás viendo Unión Global TV Fue tanquita cincurno y oscuro Como tallado en madera Como fundido en volcán Era sandino y que de lejos A veces se confundía Con la que tome el rey Cuenta que se dupó la interferencia Y que a las bestias del monte Cumbió su forma de andar Ay, fue que ejercito la mirada La calma, la limpia, es la agilidad de jamás Ay, amar el que llenar Largo, beluso, vertical Ay, amar el que llenar Como una estrella sobre el mar Buscó como la piedra que seca Como una piedra oxidada Un año como el carbón Así que se asamino en la lluvia Temblado en la tierra antigua Sus dedos del ladrador Supo que aquellas tierras quería Con sus manos de monta Y alabas de sembrador Era un territorio cerrado La jaula donde dormía Corriana con su dolor Ay, amar el que llenar Rayo, beluso, vertical Ay, amar el que llenar Como una estrella sobre el mar Y alabas de sembrador Y alabas de no se movía Partió Sandino hacia el monte Una mañana de abril Desde las vidas de San Albino Pasada de hierro dulce Se convirtió en un fusil Cuentan que fueron miles Y entonces fuentes Se alzaron de miedo A ver pasar su perfil Así Sandino entró a la memoria De América la Morena Quiero decir mi país Allá va el que llenar Rayo, beluso, vertical Allá va el que llenar Como una estrella sobre el mar Que llenar A la serla sobre el mar Desde las vidas de De América Que llenar Y por lo que llenar Estiralla Si se acompañe